Bienvenidos a un nuevo bloque informativo. Estos son los titulares más relevantes del mundo a esta hora. Seguimos avanzando y la gente sigue confirmando. Morena se consolida como la principal fuerza política de México. Este 5 de junio se realizaron elecciones para la gubernatura de seis estados en México. Además de diputados locales y ayuntamientos, donde el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conquistó cuatro de los seis estados, según el Instituto Nacional Electoral, ampliando su aceptación popular y poder político. Es un día histórico para el obradorismo. Seguimos avanzando y la gente sigue confirmando con su voto de que es un honor estar con Obrador. Con el triunfo de Morena en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas, el partido del presidente López Obrador se consolida como la principal fuerza política de México, gobernando 22 de los 32 estados. Viruela del Mono alcanza casi 800 casos en el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha contabilizado del 13 de mayo al 2 de junio del 2022 un total de 780 casos de viruela del mono o viruela símica, que han sido identificados en 27 países del mundo donde la enfermedad no se considera endémica. Desde el 13 de mayo de 2022 y hasta el 2 de junio de 2022, la OMS ha notificado o identificado 780 casos de viruela del simio confirmados por laboratorio en 27 estados miembros, en cuatro regiones de la OMS que no son endémicas para el virus de la viruela del simio. Las investigaciones epidemiológicas están en curso. La entidad asegura que el riesgo es de nivel moderado, aunque estima que es probable que se identifiquen más casos y el virus siga expandiéndose. Según la OMS, la tasa de mortalidad ha variado en las diferentes epidemias, pero ha sido inferior al 10% en los eventos documentados. Reportan 11 tiroteos el fin de semana en Estados Unidos. Otro fin de semana sangriento se vivió en Estados Unidos, tras registrarse una ola de 11 tiroteos que se han propagado en varios estados y que han dejado al menos 16 personas muertas y más de 60 heridos. Los recientes tiroteos que enlutan a varias familias estadounidenses se han presentado en Carolina del Sur, Georgia, Arizona, Texas, Nueva York, Michigan y Pensilvania. Los hechos van desde disparos en centros comerciales, personas disparando desde vehículos en marcha hasta atentados en clubes nocturnos. En lo que va del 2022, esa nación norteamericana contabiliza 245 tiroteos masivos, según informes. Mayor ampliación de estas y otras informaciones en nuestro sitio web www.jpmás.com.ni. Gracias. 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 Gracias.